Pues nada, ya hemos pasado seguridad. Aquí tenemos el store, a ver qué venden esta gente. Bueno, no es nada que pete, ¿no? Vamos a buscar el desayuno. Esto de concesions tiene pinta de ser hambre. Vamos a pillar algo, ¿qué querrón? Café. Concesions. Vamos a ver qué tipo de concesions hay. Aquí nada. Aquí hay una cola. Aquí hay una cola. ¿Qué es lo que tienen aquí? Yogures. Yogures con cereales. Esto no es muy serio, ¿eh? Esto no es muy serio, 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 no es